Bueno, saludos niños, saludos padres y familia. Voy a explicar la ficha 6 para el primero de primaria. Acá vamos a llenar cómo se organiza la información en el explorador de Windows. Este es el explorador de Windows y acá es donde podemos ver la vista en árbol. ¿Sí? Donde se organizan los archivos. Entonces tenemos el equipo, o este es el icono que hace referencia al equipo. Entonces colocamos ahí, lo voy a colocar en cuadro de texto. Este es el cuadro de texto. Entonces acá ponemos que este es el equipo. ¿Sí? Que hace referencia al equipo, al sistema. Bien, estos están, son discos locales. Tengo el disco local 6 y el disco local. Bien, estos son discos locales. Bien, y después de eso, dentro de estos discos locales nos podemos crear carpetas. Para la ventana, ¿correcto? Ya así. Así que hemos llenado la parte de la organización de la información. Ahora vamos a llenar cómo es la ventana para guardar los archivos. Luego, si vuelvo a archivos, en este caso, porque está guardado, tengo que guardar como. Guardar como, examinar, y me aparece este cuadro. Ah, este es el cuadro, en el cual yo guardo el archivo. Entonces, tienen que completar. Acá, este acá, mi cineva carpeta es para crear carpetas. Sí, acá tengo una carpeta para poder guardar mis archivos. La parte de aquí arriba es la barra de direcciones. Barra de direcciones. Es decir, en qué lugar me encuentro. Acá, por ejemplo, hay un equipo, en un discotec, en una barra que se llama Roberto, que se llama Jesús, ¿no? Entonces, ahí están todas las carpetas. Bueno, está el equipo, el disco duro y los demás son carpetas. Y aquí abajo, donde dice nombre de archivos, es, obviamente, para darle el nombre de archivos. Acá, es para darle el nombre de archivos, ya está. Y eso es el nombre de la práctica. Para descargar esto, voy a volver a mandar el enlace. La entidad se me descarga del enlace y le hago el enlace. El enlace que voy a enviar es este. De acá. Sí, lo seleccionan. Lo copian. Copiar. Y en el explorador va a funcionar solo en la computadora. Acá pegar, control-v, he pegado, enter. Me va a cargar la página del drive para descargar, ¿eh? Entonces, acá me dice que descargue. Entonces, auto-v, he descargado. Y va a descargar el archivo. Que es un ejecutable, ¿verdad? Acá lo ha descargado. Sobre ello, cuando lo descargo, en mi caso, lo guardo acá en descargas. Mecañón, lo hago. Ejecuto. Como es un virus, acá está diciendo que lo puede dañar de aquí. Vamos, lo ejecuto. Lo ejecutamos el archivo. Esperamos a que cargue. Una vez que ha cargado, aquí, vemos lo que nos está pidiendo. Nos está pidiendo que la siguiente configuración. Voy a hacer los intentos en nivel novato. Y comenzar. Una vez que termine el trabajo, comenzarlo, me funcionó. ¿Ven? Las letras aparecen. Y cuando termino la partida, vamos a darle unos 10 o 15 intentos. Veamos cómo se sientan cómodos los mismos, sin esforzarlos. Entonces, simplemente copio los resultados. Acá dice, intento 1, puntos negativos, tengo 1, puntos positivos, tengo 3, y total, tengo 2. ¿Sí? Y eso es todo. Espero se lo ha entendido. Trabajen, cuídense las manos. Hasta la próxima clase.